Tan solo 24 horas han pasado entre un comunicado de Pedro Sánchez que parece que alentaba el flujo migratorio generando un efecto llamada y otro comunicado en el que alegaba que la inmigración irregular requiere de la repatriación inmediata para dar un mensaje claro de que esa no es la vía. Esas dos declaraciones que vamos a analizar en este vídeo han sido utilizadas por parte de los medios no afines, por tanto los medios contrarios al gobierno, a la línea política del gobierno para criticar a Pedro Sánchez y acusarle de un nuevo cambio de opinión. ¿Pero realmente se trata de un cambio de opinión? ¿O tal vez estemos ante otra maniobra de tipo disuasorio o de tipo divergente a nivel cognitivo? De hecho tengo formuladas hasta tres hipótesis que pueden explicar este cambio de postura en tan solo 24 horas. Y una pregunta, ¿realmente es un cambio de postura? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar los dos comunicados, te voy a formular los tres hipótesis y al final te diré cuál desde mi punto de vista es la más... Así que quédate hasta el final para saber cuál es la más probable de acuerdo a cómo un psicólogo ve y procesa la actualidad, basándose esencialmente en el análisis de las motivaciones que guían lo que dicen y lo que hacen nuestros políticos. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Que estemos ante una maniobra de doble fabricación de realidad, donde cada parte fabrica una realidad de acuerdo con su conveniencia y a todos al final nos desvía de lo que es la esencia de lo que está diciendo el presidente del gobierno. Vamos a ver, por tanto, los dos comunicados. Hay una distancia de tan solo 24 horas entre uno y otro y vamos a analizar esas tres hipótesis que son muy curiosos. Para nosotros el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que, desgraciadamente, también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. Combatir, en consecuencia, a las mafias que trafican con seres humanos, que juegan con la vida de seres humanos, porque las primeras víctimas de la migración irregular son los propios inmigrantes. Y ello creo que exige la adopción de un enfoque integral, que tenga en cuenta todos los factores que influyen en la migración y que refuerce la cooperación entre los países involucrados. Y ese es el espíritu de los acuerdos que vamos a firmar hoy. Esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. El retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Fíjate, ¿no? Fíjate qué diferencia entre un discurso y otro. ¿Pero realmente hay diferencia? Eso es lo que nos han querido promover, promocionar, ofrecer los medios contrarios a la línea del gobierno. Es decir, que Pedro Sánchez de un día para otro cambió nuevamente de opinión. ¿Por qué? Bueno, supuestamente, por alguna razón, y ahora te voy a explicar, hay tres hipótesis, ¿no? Y la primera de todas es que haya recibido el aviso, la llamada, un tirón de orejas, por parte de los mandatarios europeos, por parte de todos aquellos que financian la agenda globalista, sobre todo en un momento en el que toda Europa está hipersensible con el tema de la inmigración. El Reino Unido está asumido en el caos, Alemania, Italia, también hay que considerar que el mismo día que Pedro Sánchez decía, pronunciaba el primer, la primera de las dos declaraciones que has visto, Giorgia Meloni publicaba los datos de las mejoras que ha obtenido su política de freno de la inmigración ilegal en Italia, con una reducción del 62% del flujo migratorio, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una Europa dividida entre la agenda globalista, que es representada por Pedro Sánchez, por Úrsula von der Leyen, por Emmanuel Macron, ¿vale? Y la agenda soberanista, representada por Víctor Orbán, por Giorgia Meloni, por Marine Le Pen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto que, si bien el abordaje de este problema, que para Pedro Sánchez en el primer vídeo ni siquiera es un problema, lo has visto, lo has escuchado, el más pragmático, la visión más pragmática y más efectiva, está siendo la de los países soberanistas, es decir, la propuesta, la modalidad de Giorgia Meloni. Tengo otro vídeo donde pongo en paralelo la diferencia entre el modelo globalista y el modelo soberanista, por tanto, no entro más en el detalle. Entonces, muchos han avanzado en la hipótesis de que, bueno, alguien tiene que haber llamado a Pedro Sánchez y haberle dicho, oye, con lo que ha dicho el otro día, vas a hacer efecto llamada y tenemos que dar un giro a esto. No puede ser. Pero, ¿realmente tú crees que en Europa hay alguien con una autoridad que se arrogue esa autoridad moral para llamar a un jefe del gobierno y decirle ciertas cosas? Bueno, también te digo una cosa, que Pedro Sánchez, la primera persona con la que se reunió después de haber sido proclamado presidente, fue George Soros. Y fue una reunión de la que nunca dio a conocer los detalles. Por tanto, bueno, puede que no sea algún mandatario, pero claramente George Soros está muy interesado en los flujos migratorios y de George Soros sale, de las fundaciones de George Soros, supuestamente sale mucho dinero que financia a las ONGs que dan soporte, precisamente, logístico a todo este tráfico de personas, tráfico ilegal de personas, ¿no? Entonces, realmente, yo no confío en esa eventualidad de que alguien le haya dicho a Pedro Sánchez, haya descolgado el teléfono, ha llamado a Pedro Sánchez y le haya dicho, Pedro, esto no lo tienes que decir más, tienes que cambiar, ¿no? Si bien Pedro Sánchez creo que se debe a unos poderes fácticos influyentes, creo que en ese sentido no ha sucedido, no se ha dado esa llamada, tal como incluso ha dicho Aitor, un abogado contra la demagogia, en un vídeo que he visto. Vamos entonces a valorar la segunda hipótesis, ¿vale? La segunda hipótesis es una hipótesis más psicológica y tiene que ver con la deseabilidad social psicopática, ¿bien? Es decir, un rasgo de personalidad muy propio de los psicópatas que es la deseabilidad social y es la de tratar de agradar a cada cual con quien se relaciona. Por tanto, una persona con rasgos psicopáticos, si un día va a un sitio a relacionarse con unas personas, dirá una cosa. Y si un día va a dar un mensaje a otras personas, dirá aquello que considera que podrá agradar a esas segundas personas. Y puede ser que en ese intento de mostrarse socialmente deseable, es decir, esa actitud de querer quedar bien con los distintos colectivos, al final vaya a decir una cosa que agrade a un colectivo un día, una cosa que agrade a otro colectivo otro día, y que las dos cosas sean incompatibles o sean difíciles de encajar. En ese sentido, Pedro Sánchez, como persona que podría tener algún tipo de rasgo psicopático, esa es una eventualidad, no lo estoy afirmando, podría entonces recurrir a esa característica típica de los psicópatas de agradar a unos, agradar a otros, incluso decir cosas contradictorias, porque movido por ese interés de querer quedar bien con todos. Bien, esa es la segunda hipótesis. Es una hipótesis que mantengo guardada ahí y la veo más plausible que la primera. Pero hay una tercera hipótesis que es la posible disonancia cognitiva del rasgo maquiavélico. Una persona maquiavélica que quiere manipular a los demás y entonces aplica una serie de estrategias mentales con el fin de confundirles. Y en este sentido, esta estrategia podría estar siendo aplicada por parte de Pedro Sánchez, que es que en esta gira africana, mientras está fuera, por el otro lado, en España están sucediendo cosas. El lunes se han reanudado las testificales del juicio a Begoña Gómez. El martes ha salido más información del caso Coldo y la audiencia, creo que era la audiencia provincial, ha pedido una auditoría precisamente del Ministerio de Transporte durante el periodo en el que estaba siendo dirigido por José Luis Ábalos y se habla posiblemente de una inminente imputación del ministro que en aquel entonces era mano derecha, carne y uña con Pedro Sánchez. Por tanto, imagínate, fíjate como el cerco de la justicia va estrechándose y ahorcando cada vez más a Pedro Sánchez. Y posiblemente, Pedro Sánchez, ante esta eventualidad, ante esta situación de sentirse acorralado, necesita lanzar algún señuelo para confundir a la sociedad, para generar noticias, noticias que sean capaces de ocultar lo que está ocurriendo en el entorno más cercano del presidente a efecto de corrupción. Y es posible que entonces haya decidido, asesorado por sus asesores, lanzar algún comunicado que sea controvertido en unos tonos que llamen mucho la atención con el fin de, en fin, confundir a las personas, ¿no? La estrategia de tinta del calamar, básicamente, ¿no? Una forma de luz de gas, de gaslighting, ¿no? Voy alterando la luz, como en la película, ¿no? Donde esa persona, el protagonista, va alterando las luces de la casa para distorsionar la percepción de su pareja y hacerle creer una realidad prefabricada, paralela, respecto a la evidencia de los datos. Puede ser también esto. Fíjate cómo tenemos tres opciones, ¿no? Una, que le hayan dado un tirón de orejas. Otra, que es la deseabilidad social de un rasgo psicopático que podría tener el presidente. Y tres, la disonancia cognitiva con el fin de confundir y desviar la atención de otras cuestiones que están sucediendo en España que son muy graves para el entorno más cercano del presidente. ¿Cuál de las tres crees que es la más probable? Vale, escríbeme en los comentarios. Pero también te quiero dar un tip más, te quiero dar un punto más de análisis. ¿Y si esas dos declaraciones, contrariamente a lo que algunos nos han hecho creer, no fueran contradictorias y más bien fueran complementarias? Y para eso debemos plantearnos, ¿realmente lo que dijo en el segundo día contradice a lo que dijo en el primero? ¿Es posible que las dos afirmaciones no sean contradictorias? Y mi respuesta es que sí. Es posible que las dos declaraciones no sean contradictorias, sean complementarias. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo, Pedro Sánchez pertenece a la agenda globalista. La agenda globalista quiere crear un mundo de mezcla de culturas. Y esa mezcla de culturas está acelerando. Lo quieren acelerar este proceso. Por tanto, dudo de que alguien que pertenezca a la agenda globalista con una autoridad moral o con un poder económico que puede influir suficientemente en el gobierno, que ya de por sí es globalista, levante el teléfono y le diga eso a Pedro Sánchez. Dudo de que Ursula von der Leyen realmente esté preocupada con este tema, si ella también lo quiere acelerar, porque ella es parte de la agenda globalista. Dudo de que Soros le llame también a Pedro Sánchez. Por tanto, y más aún, si el Papa, el mismo día antes, el domingo pasado, dijo esto en su ángelus, creo que fue. Escucha. Fíjate, el Papa dijo esto. El Papa Francesco, que es un Papa globalista, está asociado a la agenda globalista, dijo lo mismo. Por tanto, esto hace ver que hay un... Cierra el círculo, por así decirlo, ¿no?, de la agenda globalista. Y hace ver que hay un interés por parte de la agenda globalista de controlar el flujo migratorio. ¿Cómo? Regularizándolo. En lugar de dejar que sea un flujo migratorio ilegal, poner todos los recursos de los estados para que esas autopistas se regularicen. Como, imagina, ¿no?, en la antigua ruta de la seda, ¿no?, lo que hacía Marco Polo, ¿no?, que cruzaba países, ¿no?, y llevaba luego productos de un sitio a otro. Imagina, un gobierno, ¿no?, un mandatario, que en un momento dado dice, oye, que aquí se están enriqueciendo gente y yo no estoy mordiendo nada de aquí. ¿Y por qué no convertir eso en ilegal? Y además poner una serie de estructuras, de recursos, para generar las autopistas, para que esto se haga más fácil. Yo cobrar peaje y además controlar directamente todo el flujo. Porque si lo controlo al final, yo puedo decir cuándo acelerarlo y cuándo no. Y ya no se queda en manos de aventurados, por así decirlo. Y además voy a quedar bien con la sociedad porque estoy dando el mensaje de que todo esto se va a poder hacer de una forma más segura para aquellos que realmente están sensibilizados con los efectos colaterales de la inmigración. Y voy a tranquilizar a aquellos que están en contra diciendo, oye, que aquí va a llegar el gobierno a ponerle solución. Por tanto, este discurso es un discurso orientado, el de Pedro Sánchez, en el primer día como en el segundo. Es decir, los dos discursos tienen algo en común y que hila con lo que ha dicho el Papa Francesco, ¿vale? Y es que es necesario crear las autopistas de los flujos migratorios para darles una institucionalización, para controlarlos. Por tanto, realmente lo que busca Pedro Sánchez no es frenar el flujo migratorio. Lo que ha hecho Pedro Sánchez no es decir una cosa y al día siguiente la otra, no. Lo que está diciendo Pedro Sánchez en ambas situaciones es la inmigración es importante, pero la queremos controlar. La vamos a controlar institucionalizando esos flujos a través de controles, más controles, de punto a punto, de salida a llegada, a través de una serie de agentes que puedan operar y a través también de unos números que nosotros podemos controlar y, por tanto, cuando sea necesario, falsear, eso es importante, a efecto estadístico para mantener tranquila a la población. Porque fíjate lo que dijo Pedro Sánchez en la segunda declaración. Para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Fíjate, el retorno a lo que ha llegado a España irregularmente. Dice, no, 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 nosotros acogemos, pero tenéis que ir por la pista regular, por la pista oficial que controlamos nosotros. No está impidiendo, no está diciendo que la gente no venga. No, está diciendo que venga a través de unos flujos que la agenda globalista quiere regular. Y es por eso que el Papa dice que aquellos que ponen medios para frenar la inmigración, para frenarla, están cometiendo un pecado. Porque el Papa no quiere que se frene. El Papa quiere que se mantenga, ahora, que se mantenga pero de una forma regular, de una forma oficial, de una forma institucionalizada. Por tanto, no hay una incoherencia entre lo que dijo Pedro Sánchez el primer día y lo que dijo el segundo día, y más bien hay un elemento en común que es la intención de regularizar esto y hacer que la gente venga, se mude, migre, a través de autopistas institucionales. Y aquellos que nos siguen las institucionales, entonces, bueno, serán deportados. Ojo, porque esta última hipótesis, este cuarto tip, básicamente parece excluir las otras tres hipótesis que te he dicho, ¿verdad? Porque entonces, si no hay incoherencia, esas tres hipótesis que hemos formulado antes podría no valer, ¿verdad? No. Error. ¿Por qué error? Porque esa última declaración de Pedro Sánchez también esconde algo que valida a una de las tres hipótesis anteriores. Fíjate qué interesante todo este giro, ¿no? ¿Cuál de las tres? La segunda. La de la deseabilidad social como rasgo de una persona con perfil psicopático. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate en el fondo qué es lo que dice Pedro Sánchez. Escucha. El retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente. El retorno de lo que han llegado a España irregularmente. El retorno, la repatriación. Eso es muy bonito de decir. Es muy bonito de decir. Pero es prácticamente imposible de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque la gente que ve irregularmente viene indocumentada. Y como viene indocumentada, tira el pasaporte, se deshace de su documento de identidad, no la puedes ya deportar a ningún sitio. Te la tienes que comer con patatas. Por tanto, lo que dice aquí Pedro Sánchez hablando de las repatriaciones es un discurso manido, un discurso de quedar bien con aquellos que están pidiendo más deportaciones, pero que en el fondo no se van a poder realizar. Por tanto, esta parte avala también la segunda de las tres hipótesis, que es la de que Pedro Sánchez, allá donde vaya, va a tratar de agradar a quien sea para quedar bien, incluso mintiendo y sabiendo que lo que está diciendo no podrá cumplirlo. Pero a él, ¿qué es lo que le interesa? ¿Cumplir las cosas o quedar bien? Obvio, ¿no? Por tanto, fíjate como al final de este vídeo tenemos unas conclusiones muy claras y son, uno, no es incompatible la segunda declaración con la primera porque atienden a una intención del control de los flujos migratorios a través de una institucionalización con la cual la agenda globalista puede acelerar esos procesos o frenarlos a su voluntad de acuerdo con sus intereses. Y segundo, Pedro Sánchez sigue siendo una persona que está mostrando una alta deseabilidad social porque allá donde vaya dice lo que conviene, lo que le conviene a él, incluso ante la posibilidad de mentir impunemente. ¿Por qué? Porque así se ganará la simpatía de aquellos que están esperando precisamente este tipo de discursos, este tipo de confirmaciones. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Escríbeme en los comentarios cuál es tu punto de vista, si estás de acuerdo conmigo o si no estás de acuerdo por qué no estás de acuerdo y cuál puede ser el argumento a favor de tu hipótesis. Y si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Mua.